Vamos a ver el mejor Coesca Giulo, que es el mejor Coesca Giulo Italia cambia en Montenegro de Granada en Noviembre, cambia. OK, Italia, 2 Dongo, Noi, 902, 9, 106, 9, 106, 9, 109, 109, 109, 109. Éco, éco, escozor, eco, escozor, y le pesta bien, aquí se llega, 2 escozora, 2 escozora. OK, oí, 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 oí. Italia, Tarragona 9, noviembre, Grenada, noviembre, cambia. OK, necesito, escozor, y oí, pero, escozor, 1, oí, oí, india, oí, perreta, verano, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ok, de acuerdo a fuera, de acuerdo a la ciudad de Italia, Tango 9 de noviembre, Granada, noviembre. Buenas tardes, 5-3, 5-3, tu reportaje en Japón, Manila, 7-8, Papa Eco. Japón, Manila, 7-8, Papa Eco. ¿Quién sale? Ok, roger, 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 rogering salió. ¿Quién sale esto? ¿Quién sale esto? Ok, muchas gracias por el contacto, 73, hasta la próxima.